¡Largaron el premio La Cecira! Agrupado los competidores, sale por el centro de la pista a hacer la delantera El número 2, a medio cuerpo por el lado interior queda el 1 abierto El número 12, más atrás quedan el 6, el 5 y el número 3 Transcurridos los primeros metros de la competencia El número 12 se hace de la delantera Distanciando ahora un cuerpo al número 2 que queda por los palos En tercer lugar abierto lo hace el número 9 Más abierto lo hace el 11 Entre el 1 y el 5, más atrás queda el número 3 Pasada la marca de los 900 metros El 12 se mantiene comandando las acciones A medio cuerpo abiertos y apareados el número 9 y el 11 Más atrás el 5 por los palos el número 2 Detrás de estos el número 1 Llegando a la mitad de codo Ahí lucha la vanguardia El 12, el 9 y el 11 de adentro a afuera Más atrás quedan el 2 y el 5 Y en este momento los competidores se aprestan A ingresar a la recta final Lo están haciendo en estos instantes Sale la delantera el número 9 Por el centro de la pista por los palos Insiste el número 12 abierto queda en tercer lugar el 11, el 2 y el 5 300 metros para el disco el número 9 Se maneja la delantera por el lado interior Queda un cuerpo el número 12 por el centro de la pista Tropella en busca de los punteros el número 2 Y abierto lo hace el número 5 con el 11 200 metros para el disco Un cuerpo y medio de ventaja Tiene 9 sobre el número 2 El número 5 sale decidido en busca de los punteros 50 metros finales se mantiene la delantera el 9 Insiste el número 2 Pocos metros para el disco El número 9 se queda con la carrera Seguido de 2, 5 y 11 Peleando por la tercera ubicación Y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias por ver el video.